Después de tanto me buscas, ¿por qué será? ¿Por qué a mí? No te puedo decir sin contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez, besarme otra vez, volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer, sentirte otra vez, me vuelves a poner el mundo al revés Como ayer, ¿qué es lo que quieres? Me dan ganas de viajar al pasado y rescatar esos momentos que tú y yo compartimos Las ganas de rumbiar, eran noches de nunca terminar Vivíamos en una fantasía, pero era real Lo que sentimos, lo que hicimos, es casualidad que nos dieramos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos, lo que sentimos, lo que hicimos, es casualidad que nos dieramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez, besarme otra vez, volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer, sentirte otra vez, me vuelves a poner el mundo al revés Como ayer Hoy vuelve a aparecer bajo la luna llena sirena, precisamente en Cartagena Déjame revivir esto es un placer Baila que la noche es tuya, que el ritmo influya Ponle picante, que el amor fluya Nos dimos cuenta que no había un final Esto no tiene por qué terminar Lo que sentimos, lo que hicimos Más casualidad que nos vieramos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos, lo que hicimos Más casualidad que nos vieramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez, besarme otra vez, volverme a poner el mundo al revés Pa' besarte como ayer, sentirte otra vez, me vuelves a poner el mundo al revés Como ayer Cada vez en la misma 누 ninguém acündiga, indica Si, si hay un bebé Y la A Shirley Y la inner Y la N J Balvin Bila Rompiendo en el bajo Momosti Un n La N ¡Leloque! Manon Baby Records Visarme otra vez, volverme a ver En el barrio, en el barrio